hola amigos bienvenidos a podcast dojo el podcast sobre karate sus practicantes hoy estamos en el episodio número 182 y tengo el gusto de tener alejandro caballari sensei que acaba de volver de un mes en japón y bueno estamos deseando saber de sus aventuras y jorge es un placer estar contigo nuevamente un gusto saludo para toda la audiencia y bueno esperemos que se entretengan con la aventura que hicimos a japón si es el sueño del de karate cano ir a visitar japón y ir a entrenar en japón y bueno tratar mi japonés por así decirlo este entonces también por eso justamente me interesaba que vinieras al podcast y que nos contaras un poquito de las aventuras por las cuales pasaste no este fuiste con con tu esposa no si fuimos nosotros solos lamentablemente un poco por también por la situación del país y demás no no pudimos llevar a ninguna alumna una pena pero bueno fuimos los dos nos embarcamos en esta aventura que era un sueño que teníamos hace años veníamos postergarlo un dos desde que nosotros entramos a aceite y el primer viaje que teníamos previsto para hacer era en 2013 los desbarajustes económicos de acá del país no nos impidieron viajar en 2013 el otro viaje previsto fue de 2017 que bueno también por cosas desbarajustes económicos y un accidente que tuvo ahora con el auto que no pudo no pudimos concretar el viaje se nos pinchó ese viaje también por suerte en 2017 viajó un alumno nuestro que el que iba a venir con nosotros y yo le dije bueno también nadie mandate anda solo te va a servir también a vos como experiencia y se fue solo para allá y bueno y este viaje que fue post pandemia porque también para ellos fue fue muy importante este tai-kai porque era el tai-kai post pandemia el tai-kai se tendría que haber hecho en 2019 en japón perdón en 2021 en japón y se postergó por la pandemia se fue postergando se fue postergando hasta que decidieron hacer este tai-kai de 2023 bueno hay que decirle a la audiencia que tu esposa de escarateca también es es cuarto año de seis tositurí muy bien miren le 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 cuento a la audiencia porque cuando nos comentan desde desde la página de facebook de podcast 8 no hay problema pero si nos comentan desde uno de los grupos donde también se publica se emite en vivo no los no los puedo ver entonces para que o sea puedo ver los comentarios pero no puedo ver quién los hace entonces para para ver para que los podamos ver tienen que ir a este enlace que les estoy poniendo chat punto red stream punto i o barra facebook y darles permiso para usar poder poner el nombre que ponen que tienen en facebook este así que les los invito a que lo hagan porque ya veo que nos están saludando y hay gente que no reconozco porque dice facebook y usa y dice buenas tardes noches presentes saludos por la forma que lo dice cree creo que es no creo que está mal yo sensei que acaso acostumbra decir buenas tardes noches presentes este después nacho carrión con de dice escuchando siempre desde segovia un abrazo bueno que viene este españa presente gracias nacho por estar allí henry planos dice un saludo cordial desde carolina el norte un abrazo vamos ahí estamos internacionales bienvenido henry roberto bonet sensei dice muy buenas noches cordial saludos de tenerife que él es una uno de los sensei que también ha estado aquí en en el en el podcast mira está josé navarro sensei dice buenas noches ambos y escuchando las experiencias de alejando sensei no le di libre le di libre porque está de vacaciones y no lo quería molestar siempre dispuesto y también nos escribe eduardo herrera que dice saludos de panamá bienvenido eduardo gracias por seguir el podcast vamos arriba panamá estamos internacionalísimos david ortega sensei buenas noches aquí disfrutando david ortega sensei es de madrid españa bienvenido david miguel ángel flores otro saludos de chile vamos arriba miguel gracias por seguir el podcast y ahí está en el cocan dice cine cocan este era el que escribía y bueno dice tanto tiempo dice miguel ángel flores dice tanto tiempo siempre les escucho en diferido bueno hoy te tenemos en vivo gracias por estar ahí bueno si volvemos al tema llegó el día del viaje cuando cuando partieron partimos desde acá de buenos aires el 14 de julio el taikai tenía previsto comenzar el día 22 pero bueno nos fuimos unos días antes como para poder entrenar y afilar algunos algunas cosas allá el reglamento de competencia del taikai de seito y toryu en la parte de catá es bastante estricta el catá no hay que salirse de la línea tradicional de el seito y toryu entonces justamente fuimos para ver si había algún detalle que ajustar o afinar por suerte hubo pocos detalles que los trabajamos en la semana previa llegamos bueno salimos el 14 de julio de acá llegamos a osaca el 16 de julio fueron 39 horas de viaje nuestro viaje arrancó buenos aires montevideo en buquebus llegamos como a las 11 y media de la mañana a montevideo de buquebus nos fuimos hasta el aeropuerto y recién el avión salió como a las 5 y media de la tarde de ahí hicimos san pablo tres horas de escala más o menos de ahí a dubai cuatro horas de escala en dubai y de ahí a osaca la parte más crítica del viaje fue el vuelo brasil dubai porque fueron 14 horas y media interminables yo había viajado 12 horas 10 horas pero 14 horas y media esas esas dos horitas y media se me hicieron sí sí era era una cosa que ya no sabía qué hacer nos mirábamos con graciela y decíamos qué hacemos pedimos los paracaídas o aguantamos un rato más así que finalmente llegamos a dubai tuvimos esa esas cuatro horas de break y ahí fueron 10 horas hasta osaka el taikai tenía tenía lugar en osaka el taikai se hace en osaka todos los cada cada cuatro años saito jitu ryu hace un taikai cada dos años cada cuatro se hace en osaka y en el medio se hace un taikai fuera de japón se hacen en el lo que se llama el omaha shin que es el en realidad el budokan de osaka en ese lugar no solamente hay hay karate sino hay kendo judo aikido y de casualidad descubrí que al lado de los hama shin hay un un domo donde hacen sumo mira que bueno en uno de los el día que tomamos exámenes y se hicieron los seminarios se salía a despejarme un poco y escuché a los sumotores que con su particular y arbitraje grito de arbitraje y salí para ese lugar y ahí ahí me tené que era un lugar de sumo muy lindo estaba lleno de chicos practicando sumo el arbitraje del sumo es a mí me encanta el sumo lo sigo por televisión y el juez va a estar constantemente marcando no para 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 les va diciendo constantemente este es es fascinante el sumo es muy lindo muy lindo incluso yo cuando el primer dojo que tuve le me inspiré en el un yokozuna del momento que se llamaba chiu no fuji que lo criticaban siempre porque no tenía shin y tai no era completo porque era muy chiquito no tenía el cuerpo pero era pero bueno era un crack mira nos siguen llegando saludos dice claudio bunicar sensei dice salud niños brasileiros pero él es argentino que vive en brasil santiago que de uruguay dice saludos estimados preparando un matecito para escucharlo él siempre con la picadita el matecito el asado este astre velázquez dice buenas tardes escuchando desde cava hay sensei este juan jiménez dice saludos desde málaga españa y adrián fernández dice saludos de argentina y santiago dice aguante el sumo este sí me encanta este bueno pero contacto porque no dijiste de atar unos cabos antes de que hiciste cuando llegaste a osaka no llegamos a que estaba lleno de ibas de una de un dojo al otro llegamos a osaka el domingo por la noche y el lunes a la mañana ya teníamos un seminario pactado que en realidad fue una invitación especial que nos hizo hanshi sakai que es el jefe instructor de seito jitor yu era un seminario solo para japoneses y como yo había insistido tanto en las horas previas y días previos al viaje en entrenar él él me había pasado lugares para visitar me había pasado y yo le dije no sé si a ver yo no voy a japón de visita yo voy a japón a entrenar karate 2 y me dijo bueno gustoso de que usted venga a entrenar así que ya el lunes nos pusieron un seminario hicimos un seminario con todos los jihanes de allá de japón que ese seminario fue clave para ajustar esos detalles porque ahí vimos todos los detalles que teníamos que ajustar en los katas que como te decía fueron por suerte pocos pero había detalles y siempre va a haber detalles porque para eso estamos para aprender así que siempre va a haber detalles se ajustaron esos detalles en la semana previa bueno el lunes seminario el martes tuvimos práctica en uno de los doyos el jueves tuvimos práctica en otro de los doyos y ya el viernes arrancó todo lo que fue el taikai el viernes se hicieron también se hizo un seminario general y por la noche se hizo la fiesta de bienvenida de todos los las delegaciones fueron aproximadamente 12 países los que participaron del taikai la verdad que estuve sorprendido con la cantidad de gente que participó bueno yo creo que fue también por el tema de que veníamos de la pandemia y era el primer taikai luego de la pandemia en el torneo hubo casi 500 competidores una cosa de loco infernal para un torneo internacional y un torneo internacional de una sola organización o sea era mucho la verdad que eran muchos competidores mucha gente que también fue a presentar sus exámenes allá porque bueno también por el tema de la pandemia venía un poco atrasado todo el tema de exámenes y demás así que fue allá a presentar sus exámenes eso se hizo todo el el viernes se hizo el seminario y la fiesta por la noche de inauguración el sábado a la mañana se tomaron los exámenes y después se hizo otro seminario y el domingo arrancaron puntualmente con las competencias porque dio puntualmente porque otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que en los torneos generalmente vos sabés a la hora que empezás pero no a la hora que terminás el sábado en la reunión de todos los yijanes nos dijo el jefe instructor el torneo empieza a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde lo terminamos yo dije bueno lo van a terminar pero van a faltar no a las 5 de la tarde estaban todas las categorías terminadas todas las medallas entregadas se hizo la ceremonia ahí de finalización y después se hizo otra ceremonia en el en el en el hotel lagora regensi que está en el centro de la ciudad de sacay donde ahí se entregaron todos los certificados de graduación a los que habían presentado examen y y bueno y se también se anunció donde se va a hacer el próximo taikai de 2025 sensei tú presentaste examen no presente algo así como un examen no examen a mí lo que me hicieron fue como yo el examen de quinto dan lo hice acá en argentina con con mi sensei hanshi josé natera ellos me querían ver porque era la primera vez que me veían en persona ya habían visto vídeos míos y demás pero no me habían visto en persona entonces me querían ver que te cuento esto me lo dijo hanshi sacay el el día anterior a o sea el día del torneo me llamó aparte en un momento y me dijo te estuvimos evaluando toda la semana bueno ok dije yo y ese fue todo el comentario es más yo no esperaba que que me graduaran porque me dijeron bueno te estuvimos evaluando toda la semana yo lo tomé como que bueno había sido que me conocían y me habían estado evaluando y llegó el momento de la ceremonia y cuando llegó el momento de la entrega de los sexto danes creo que pasaron como cinco o seis que graduaron para sexto dan diferentes jajanes de no japoneses del resto del mundo y creo que fui el anteúltimo que llamaron así que fue toda una sorpresa para mí que me habían que me habían evaluado y me habían graduado y graduaron bueno sexto dan y también me otorgaron el título de kiyoshi que ahora en ahora hace aproximadamente dos años cambió un poco la disposición de seito y toryu para el título de kiyoshi antes se otorgaba a partir del séptimo dan y hace dos años se bajó eso a sexto dan y en el medio entre kiyoshi y hanshi pusieron un título que se llama tatsushi muy 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 similar a un título honorífico que dan en kendo así que se se hizo esa ese escalafón en el medio no cierto la que sí presentó examen que tuvo que por ella ella fue la que la que fue con con la pala y el balde como digo yo graciel así tuvo que no sólo participó del torneo sino que que también tuvo que hacer su examen para para cuarto dan así que la que más duro trabajo fue ella y pero y en el torneo le fue le fue extremadamente bien y encima en el torneo le fue bien exacto contá un poquito bueno participó de dos categorías de la categoría danes mayores que eran danes de mayores de 35 años que se llama en la categoría se llama danes máster compitió con dos alumnas de méxico dos alumnas de una no perdón una de malasia una de singapur una de nueva zelanda y había también una chica de australia y bueno salió primera en su categoría en catá como te decía el reglamento de catá es bastante particular nosotros en el torneo tenemos que hacer dos catas uno de la línea yurite y otro de la línea najate que se llama se dice y to su ja y giga una ja se hacen esos catas se evalúan los dos y con esa puntuación la que la que hace mayor puntuación es la que gana la competencia de catá no es que se va haciendo que van pasando diferentes rondas sino que se hace una si hay empate si tienen que hacer una ronda de desempate en este caso no hubo ronda de desempate así que hicieron los dos catas cada una y y bueno y graciela ganó ganó en la categoría de cata después de la categoría de cumite la verdad que estuvo bastante áspera porque había tuvo unas contrincantes bastante duras yo creo que que las dos más duras según lo que cuenta ella porque la verdad como no la vi no la vi competir porque yo estaba arbitrando una de las áreas y ella estaba en la otra punta así que de a tanto sacaba así el cuello y miraba a ver si podía ver algo es más cuando ella gana la primer medalla de catá yo no la había visto competir y le hice seña de lejos a ver si estaba todo bien y me hizo sí y yo dije bueno bueno le fue bien y al rato se viene caminando hasta donde estaba el área y saca así de adentro el karate y la medalla y me dice gané y bueno y lo de cumite fue más o menos parecido pero yo vi uno de sus comites el anteúltimo que fue con una chica de nueva zelanda duro comite y bueno por suerte lo pudo pasar y el último comite fue con una chica de japón que la verdad estuvo más más duros según lo que me cuenta ella y me cuentan también me contaron otro sensei el la semifinal estuvo más dura que la final la final es como que la chica de japón graciela lo que tiene es que tiene un comite bastante ortodoxo y pega duro entonces se ve que la chica de japón entre primer jacuzuki que entró medio como que aflojó y bueno después el trámite del comite yo lo vi después en vídeo el trámite del comite fue más como más liviano pero el comite de la semifinal si estuvo estuvo lindo la verdad que muy lindo comite y también como te decía no no lo vi después lo vi en vídeo y los comentarios que me hicieron los otros sensei no lo vi y yo estaba arbitrando y en un momento también se me apareció por atrás del área donde estábamos nosotros arbitrando y sacó así su medalla que había ganado su segunda medalla así que bueno ahí sí fue un poco más de emoción porque ya había terminado el área de competencia entonces estaba como un poco más relajado y ahí es como que sí nos pudimos abrazar un poco y pero pero bueno nada viste cómo es cuando estás en un torneo y estás arbitrando tenés que concentrarte en eso y nada más que en eso así que bueno pero qué suerte salió la verdad que salió redondo sí jorge porque como te decía nos preparamos mucho para este viaje y fueron viste una tras otra pero yo recuerdo que vos vos estuviste lesionado enfermo justo antes unos meses antes yo estuve enfermo unos meses antes sí pero bueno me recuperé la saqué adelante y dije vamos porque este es el momento se venía dando todo como para que este viaje lo podamos hacer y bueno y lo redondeamos con esto no con con la participación nuestra ya estoy la verdad que estoy muy feliz de haber compartido muchas cosas con con los diferentes miembros de la organización del mundo no sé yo tengo contacto permanente con la gente de méxico y de el sur de eeuu de california en el sur de california están dos sensei el sensei jerónimo de sección y magdaleno que son mexicanos y bueno con ellos y con con el hermano de sensei jerónimo que está en méxico también tengo relación permanente hablamos por whatsapp en cuanto podemos y pero la verdad que compartir allá el viaje con ellos fue una cosa excelente lo único que me faltó o nos faltó a gra y a mí para para redondear este viaje que que haya podido venir de sensei natera yo creo que si él hubiese podido estar con nosotros el viaje hubiese sido pero redondito en serio porque había momentos que lo necesitábamos a él en su forma de ser en su apoyo en sensei natera es bastante estricto y bastante duro y en eso no nos hubiese venido mejor estar estar allá con él además de eso los japoneses con él tienen un respeto que realmente yo no lo sabía hasta que no estuve allá en japón cuando nosotros llegamos a japón y el día lunes ese que te contaba que hicimos el primer seminario con todos los japoneses todos los japoneses que venían a vernos y a saludarnos preguntaban por sensei natera pero todos eh eh chicos grandes y janes jóvenes y janes viejos y janes muy viejos eh eh hay un un shihan que que se llama nakura shihan que fue alumno directo de de kenzo mabuni pero también estuvo con kenwa mabuni entrenando cuando él era joven eh nakura shihan debe tener ahora como 95 años eh y vos sabés que cuando yo fui a saludarlo porque él estaba en una silla sentado estaba con bastón viste tiene problemas para caminar y cuando fui a saludarlo lo primero que me dijo es cómo está natera san eh increíble o sea eso me causó una emoción increíble porque eh eh cómo cómo lo respetan a él allá la verdad me mira eh dame un segundito sensei porque nos siguen llegando saludos eh eh Javier Sánchez eh nos dice eh no se ve todo qué lástima bueno lo voy lo tengo que leer de él dice saludos soy de México siempre escucho su podcast desde que vi el de carácter funcional pero ahora es la primera vez que los veo en vivo bienvenido Javier gracias por estar aquí eh este vamos arriba a México María María Eugenia Pereira dice saludos desde Argentina feliz de poder escuchar esta experiencia mira qué suerte mira Gerardo Valves sensei escribe dice mis saludos a Cavaliari sensei siempre es grato escuchar las experiencias de otros colegas lamentablemente dice lamentablemente lamentablemente estoy en el trabajo y solo podré escuchar la grabación un abrazo sensei que bueno que trabajes bien eh este ahora vamos a contar una partecita de también de Gerardo Valves que que me dio algunas pautas y y me dio ayuda como para poder ir a a Okinawa que después lo contamos aguanta ese pensamiento entonces Mara Suárez nos dice buenas noches de Canaria bienvenida Mara gracias por estar ahí este y Neko Kante demanda felicitaciones por las graduaciones muchas gracias Mara hace lo mismo dice muchas felicidades sensei Alejandro gracias Mara bueno contás contás bueno eh te decía eh me me eh una cosa era era lo que me habían comentado el respeto que tenían los japoneses hacia hacia sensei Natera y otra cosa fue vivirlo ahí y que que todos ellos pregunten por él se interese el sensei Natera en el dos mil veinte en la pandemia estuvo bastante jodido y complicado con el covid ok eh pero mal mal eh estuvo internado veintipico de días eh la verdad que la pasó muy dura eh creo que salió de esa porque realmente es un samurái de de pura cepa y y y su 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 estado físico y su su templanza y su cabeza lo hizo salir de ese de ese lugar porque estaba estaba difícil la cosa eh más que que bueno eh él vive en Venezuela y y la eh todo lo que es la parte de salud en Venezuela está destruida lamentablemente y y y y fue realmente bastante difícil salir de ahí y y y por eso todos en realidad nos 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 alarmamos y y y y y y ya te digo fue increíble cuando yo llegué allá y todos me preguntaban por él que cómo estaba que cómo andaba cómo seguía que que si seguía entrenando bueno eh excelente así que 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 nada bueno qué suerte que que los lazos siguen eh siguen eh sin 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 ser dañado por la distancia y el tiempo este pero sensei contanos porque me decías en la previa me decías que bueno que tenías eh sensaciones encontradas al 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 pisar Japón mira la 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 primera sensación que encontrada es eh eh ese shock que te provoca bueno llegué hasta acá eh yo practico karate hace cuarenta y cuatro años y creo que desde eh no sé desde que no sé desde que era no te digo desde que empecé porque no no voy a faltar la verdad pero desde que empecé a investigar un poco la cultura japonesa eh por suerte tuve siempre sensei que que no solo nos hacían estudiar el karate sino eh eh interesarnos por generar ese interés por el estudio y y y y por entender un poco lo que era la cultura japonesa así que no sé desde de que yo era cinturón verde en adelante eh ya empecé con ese sueño de en algún momento tengo que estar en Japón tengo que ir a Japón así que la primera sensación fue esa de pisé Japón estoy acá se cumplió eh y después eh todo lo que lo que encontrás en el Japón que uno cree que sabe mucho de Japón hasta que llega ahí eh Japón eh yo se lo he dicho a muchas personas y y creo que lo voy a sostener por mucho tiempo es un planeta diferente ellos son diferentes a todos eh no solo en lo que es el respeto eh la cordialidad eh tuvimos la suerte también de estar en Osaka que Osaka eh los mismos japoneses lo llaman eh a los a los habitantes de Osaka le dicen que son los latinos japoneses porque el habitante de Osaka es eh es amable risueño eh cordial eh si te si te tiene que llevar a la casa a comer te lleva a comer eh eh así que es muy diferente al resto de los japoneses que por ahí son más 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 estructurados el 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 habitante de Osaka es un poco más relajado eh y nos tocó eso de 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 compartir muchas cosas con ellos que que la verdad son increíbles o sea son increíbles desde desde que todo funciona no sé que que eh para nosotros bueno que 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 estés parado en en la estación de trenes o en la estación de subte y que el tren llegue horario o el subte llegue horario no existe para nosotros digo no eh allá eso funciona y si van a a tener un retraso te lo están avisando eh mucho antes de que el tren tenga que arribar a la estación para que tengas la oportunidad de 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 ver si tenés otro otro medio de transporte o y pero igual a ver te dicen se va a trazar tres minutos y al minuto dos y medio el tren o el subte está entrando a al andén de la estación para para que vos puedas viajar la limpieza que tienen en en todos lados el orden eh y y algo que me 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 pareció pero fantástico es eh la cordialidad que tiene el japonés hacia hacia nosotros los los turistas o sea en todos lados eh vos vas te acercás y preguntás algo y ellos vos le agradecés y ellos te vuelven a agradecer eh como diciendo gracias por por porque te servís porque eh te di una ayuda eh entonces es eh son son muchas sensaciones después la otra sensación eh 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 bastante fuerte para mí fue conocer a a a la soque a a a la señora su casa mauni eh por todo lo que para mí como practicante de 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 chito riu significa ¿no? eh conocer a ¿Quién es ella? ella es la nieta de 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 Kenwa Maguni del creador de de Chito Riu eh hija de Kenzo Maguni eh tercera soque de del Chito Riu eh recordemos que bueno yo lo había contado en 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 el programa de que habíamos hablado un poco de Chito Riu pero lo lo recuerdo Kenwa Maguni eh tenía dos hijos Kennei Kenzo eh el más grande Kenai eh era el que debía heredar el 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 Chito Riu pero lamentablemente él no tomó la decisión en su momento y se eh se fue por dos años de de Japón como para tomar para pensar todo eso hasta que finalmente él desiste de de eso eh y queda su hermano Kenzo como 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 heredero de 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 todo lo que era el Chito Riu de 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 su padre si bien después Kenai eh eh continúa también con el Chito Riu y estaban de acuerdo eh los dos hermanos que continúen pero él continúa con la línea Chito Kai y con una línea que en España por ejemplo es muy conocida que es la Dento Chito Riu eh que Dento Chito Riu y Seito Chito Riu en en muchas cosas se parecen en otras cosas no pero muchas cosas sí se parecen eh eh y bueno su casa es la hija de 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 Kenzo. Sí. Hoy ella es la la soque de Saito Jitori y su primo Kenju eh hoy es el soque de Jitokai de la otra organización. Bueno como te decía para para nosotros fue muy eh muy movilizador conocerla por todo lo que significaba la tradición de la familia Mahuni y nos pasó algo muy loco que llegamos el primer día del seminario que estábamos con todos los japoneses, como a los 10 minutos que estábamos ahí en ese lugar todavía el seminario no había empezado y ella entró al lugar donde se hizo el seminario con dos bolsitas en la mano, caminando apoyó las dos bolsas esas en una de las sillas y vino directo hacia nosotros a saludarnos y sabía el nombre de Graciela, sabía mi nombre y lo único que nos dijo que estaba muy emocionada de que nosotros hayamos podido ir hasta allá, así que eso fue nada, no lo podíamos creer, porque imagínate que una personalidad así como yo digo, está más allá del bien y del mal, pero bueno evidentemente no lo saben todos mira Elimar Hanley dice buenas tardes, saludos Sensei saludos a todos saludos Elimar Martín Viera Sensei que es de las Canarias dice buenas noches desde Gran Canaria un saludo enorme a los dos Sensei y enhorabuena a ese grado conseguido gracias Sensei gracias por el saludo Mara Suárez Mara Suárez te hace una una pregunta concreta ¿qué es lo que más le gustó de los dojos que visitó en Japón? Los niños japonesitos me parecieron fantásticos los niños japonesitos el respeto y la predisposición que tienen para aprender no sé la mayoría de los dojos que fuimos en en nuestra organización en Japón la mayoría de los de los Sensei o Shihanes que enseñan en en Japón enseñan en escuelas en lugares o en lugares en centros deportivos que se dedican a la educación particularmente muy pocos tienen un dojo fuera de lo que es la parte educativa me refiero a la parte educativa ¿no? de un colegio una un colegio primario un jardín de infantes hemos ido a un jardín de infantes a practicar karate seguro y bueno lo que más me gustó de los dojos es la la amabilidad y el respeto que tienen esos niños pero increíble entrábamos nosotros a los dojos y bueno nos veían nada la cara era diferente nuestro cuerpo diferente al de ellos entonces nos veían sorprendidos y todos salían venían corriendo en filita se paraban adelante de nosotros y saludaban y saludaban y saludaban y saludaban y se daban y se daban divino divino aparte muy predispuestos si por ahí Graciela o yo les decíamos algo o les corregíamos algo enseguida corregían y después te buscaban con la mirada a ver si estaban bien asintiendo lo que hacían a ver si si vos les decías si está bien dale para adelante divinos así que ya te digo Mara lo que más nos gustó fue eso hermosa experiencia con los nenes japoneses divinos y bueno y en cuanto a la práctica hemos encontrado a ver qué te puedo decir un poco de todo hemos encontrado lugares donde donde el nivel técnico era muy muy alto pero muy alto y hemos encontrado lugares donde el nivel técnico estaba como en cualquier dojo por más que sean japoneses y que sean extraterrestres como yo digo su karate era el mismo que que en cualquier dojo si hemos encontrado los dojos donde donde hemos visto un karate muy bueno a ver no no quiero mencionar a nadie pero sí lo voy a hacer porque bueno ellos no me escuchan si me escuchan no entienden porque estoy hablando en español tuvimos la suerte de ir a de conocer primero y de después luego visitar sus dojos de conocer a 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 en realidad, que fue alumno directo de Kenzo Maguni. Todos dicen que es uno de los mejores exponentes que hoy en la actualidad tenemos en nuestra línea, muy amigo de mi sensei, y cuando nosotros llegamos allá, él enseguida nos dijo, ustedes son mis sobrinos, porque a Sensei Natera le dice, vos sos mi hermano. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, nos dijo enseguida nos adoptó como sus sobrinos, y era presentarnos a alguien y le decía, mi sobrino de Argentina, mi sobrina de Argentina. Bueno, el dojo de él es, bueno, este dojo que te decía que es en un jardín de infantes, que el jardín de infantes es de su esposa, es un jardín de infantes, y también tiene escuela primaria al lado. Bueno, él enseña en la parte del jardín de infantes, en un salón de, no sé, acá le decimos salón de actos, donde hacen los actos escolares y eso. Bueno, enseña ahí, y después tiene otro saloncito más chiquito que también enseña, porque tiene que dividir la clase en dos, porque en la clase yo creo que no hay menos de 50, 60 nenitos todas las clases. Impresionante, sí. Y los lugares son chicos, comparado con, por ahí con los dojos que habitualmente conocemos, donde hay 50, 60 personas, allá muy chico. Y, bueno, el karate que tiene esa gente realmente es muy bueno, muy bueno. Además de eso, Shihansu Kide hace kobudo directamente en la línea de Taira Sensei, que es la que aprendió Ken Wamaguni. Así que él mantiene esa línea de kobudo antigua. Impresionante el kobudo que tiene. También lo hacen sus alumnos. Y, además, Shihansu Kide es miembro de la Federación de la JKF de allá, que, bueno, Seito Jitoriu no está afiliado a esa organización. Es más, los shihanes de Japón no quieren que se afilen a esa organización. Y él es como el rebelde del grupo y sí está afiliado a la organización japonesa y también hace su parte de karate deportivo. O sea, él enseña una parte de karate deportivo de JKF o WKF, pero encontré en él, pensé que me explicó, por ejemplo, no sé, una vez estábamos analizando Seipai y me explicó Seipai de cinco formas diferentes. Me dijo, mirá, este es el Seipai de Shihitoryu. Este es el Seipai de Shihitokai. Este Seipai es el que hace esta organización de Goshuryu. Este Seipai es el otro que hace esta organización de Goshuryu. Y este Seipai es el más viejo de todos. Y nada, y te muestra, o sea, te muestra Bunkai, que vos decís, este no es el Bunkai tradicional que nosotros hacemos acartonadito. Que es más o menos lo mismo que a mí me pasó con Sensei Natera cuando yo lo conocí en 2011, ¿no? Cuando yo lo conocí a él, yo rompí todos los paradigmas que tenía con el karate, porque dije, este hombre sabe hacer no solo el karate, acartonadito, que aprendimos todos, sino encuentra cosas dentro del karate que, que nada, que son totalmente diferentes o no las víamos, no las vimos. Y bueno, con Sensei Tsukida allá en Japón me pasó, nos pasó eso a los dos, a Brasil y a mí. Nos hemos quedado sorprendidos con Bunkai y técnico que nos ha explicado que, increíbles. Mirá qué bien, qué interesante. ¿Nombraste a que Gerardo Baro Sensei te había dado algunas? Sí, en la programación inicial de nuestro viaje estaba viajar a Okinawa. Cuando nosotros programamos el viaje, yo iba a comprar desde acá los pasajes a Okinawa. Acá en Argentina tenemos un temita complicado con el uso de las tarjetas de crédito y pagar en dólares y todo eso. Entonces preferí no comprarlo desde acá. Dije, no, en total voy a Japón y consigo los pasajes en cualquier lado. Y no fue tan así. Nos fuimos un día con Graciela después que terminó el mundial y todo lo que ya teníamos como compromiso pautado de la organización. Nos fuimos hasta el aeropuerto de Kansai, de Osaka, a comprar nuestros pasajes. Resulta que cuando fuimos a comprar los pasajes en una aerolínea, el pasaje salía como 360 dólares para cada uno. Y en otra aerolínea que salía un poco más económico era solamente con tarjeta de crédito. Así que ahí es donde dijimos, bueno, no vamos a Okinawa. No es que no fuimos porque salían muy caros solamente los pasajes, sino porque teníamos un dinero pautado para gastar por todo este tema de que no podíamos usar las tarjetas de crédito y demás. Entonces no nos podíamos salir de presupuesto. Nuestro presupuesto inicial fue contando que los pasajes salían 100 dólares, no 300 y pico de dólares. Así que en ese momento decidimos, no vamos a Okinawa. ¿Y por qué Sensei Valve fue uno de los que nos dio una mano en todo eso? Porque antes de viajar yo estuve hablando un poco con él por chat. Y bueno, él es un gran conocedor de Okinawa. Tiene varios viajes en su haber, así que consulté con él para ver si... Yo tengo mucha admiración por su Sensei, así que quería conocerlo, a Sensei Giga. Y bueno, lo primero que les dije es, Sensei Valve, quiero conocer a su Sensei, a Sensei Giga, ¿es posible? Y él me dijo, sí, no hay problema. Me explicó cómo y también me pasó algunos datos como para visitar otros dojos en Okinawa. A pesar de que yo también, nosotros acá en realidad teníamos también... Habíamos hablado con Sensei de aquí de Argentina para ir a visitar a su Sensei allá en Okinawa. Pero bueno, lamentablemente todo eso no se pudo hacer porque no conseguimos el pasaje. Pero la verdad que fue una suerte porque tres días después de que nosotros fuimos a buscar los pasajes para Okinawa, fue el tifón de ahora de julio en Okinawa, que no quedó nada, hizo un desastre. Así que nos hubiésemos quedado varados en Okinawa porque no creo que pudiésemos salir en la fecha que teníamos nosotros vuelo de regreso porque el tifón duró como hasta el... creo que el 15, 16 de agosto. Si bien la parte fuerte del tifón fue desde el primero de agosto hasta el 6, más o menos. Pero bueno, desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto, ahí arrancó... El 26 de julio arrancó todo con lluvia allá en Okinawa. Y después tuvieron el tifón bastante fuerte, tocó tierra, hizo bastante desastre. Es más, creo que había un Sensei argentino allá visitando a su Sensei, que es el Sensei Lemus. Creo que estaba allá justo en el momento del tifón. Pero bueno, él tenía todo pautado para ir a Okinawa, diferente a lo que nos pasaba a nosotros, que teníamos que volver sí o sí a Osaka para regresar a Argentina. Así que si no podíamos volver, íbamos a perder vuelo, íbamos a hacer todo un trastorno complicado. ¿Queda Shitoriu en Okinawa? Quedan dos dojos de Shitoriu en Okinawa, que bueno, tenía ganas de conocerlos. Ya me habían pasado la... no tengo contacto con ellos. Es más, esos dojos de Shitoriu no tienen contacto con Seito Shitoriu. Sí tienen contacto con Shitokai. Así que nada, no tengo contacto, pero sí tenía las direcciones y tenía ganas de ir a visitarlo. Mirá, qué bien. Porque, seguro, el Shitoriu se expandió más que nada en Japón, ¿no? Y justamente en la ciudad de Osaka es donde siempre fue más fuerte, ¿no? Sí, porque Ken Guamaguni hizo su base ahí en Osaka. Él se va a trabajar a... Primero estuvo en Tokio, tengo entendido, poco tiempo, creo que no llevó a un año en Tokio. Y de Tokio bajó a Okinawa. Y ahí es como que hizo toda su base. Él trabajó como policía en la prefectura de Okinawa. Que en realidad es la prefectura de Kansai. Trabajó ahí como policía. Luego trabajó también como educador, como maestro de escuela. Y bueno, después se hizo fuerte ahí en Okinawa con la enseñanza de karate, ¿no? Dicen que iban de todos lados a visitarlo a él para conocer su karate. Tuvimos la suerte de conocer su casa en Okinawa. Perdón, en Japón. Tuvimos la suerte de... En Osaka tuvimos la suerte de conocer su casa. Si vos ves el dojo, no pueden hacer kata más de cuatro personas. Sí, un dojo muy chiquito que debe tener, no sé, cuatro metros por dos y medio o tres. Es muy chiquito, sí. Que bueno, que la Soke de su casa lo sigue manteniendo. Sigue manteniendo esa casa impecable. Porque la verdad que está impecable. Y ahí se reúnen los yijanes a... Hacen las reuniones generales del consejo directivo. Y también se reúnen ellos a entrenar ahí en el... Como homenaje a Soke Maguni. Y se reúnen ellos ahí a entrenar. Mirá que interesante. Hermoso lugar. Ese día que fuimos a conocer la casa también tuvimos una experiencia... Dura. Llegamos a la casa de Sensei Maguni. Como al mediodía. Y hacía mucho calor. Pero mucho calor. Todos los 27 días que estuvimos allá... La temperatura creo que no bajó de los 33, 34 grados todos los días. Y Osaka es una zona muy húmeda de Japón. Muy húmeda. Había, no sé, 90, 95% de humedad todos los días. Así que caminaba dos cuadras con esa temperatura y estabas empapado. Bueno, ese día que fuimos a la casa de Sensei Maguni. Hacía como 38. Llegamos al mediodía allá. Encima medio nos perdimos con el tren y el bus que tomamos. Así que llegamos al mediodía. Terminamos de hacer toda la visita. Las fotos protocolares y todo lo que uno hace en esos lugares. Nos despidió la soque y uno de los yijanes dice, bueno, vamos al cementerio de Hattori. A la tumba de la familia Maguni. Bueno, ahí emprendimos otra travesía. Que fue... Tomamos como un tren y... No sé si... Sí, un subte. Nos bajamos mal. Así que donde nos bajamos mal fuimos caminando. Caminamos como tres kilómetros y medio al rayo del sol. A la... Era como la una y media del mediodía. Llegamos al cementerio de Hattori, pero deshidratados. Todo el grupo que estaba, estábamos con la gente de Oman y de Nueva Zelanda. Llegamos deshidratados allá. Pero bueno, pudimos conocer el cementerio y la tumba de la familia Maguni. Que bueno, ahí tengo una anécdota muy particular. Uno de los yijanes me dice, para hacer la ceremonia de los oji, de la limpieza de la tumba, hay que agarrar un balde de agua y tienen una especie de vasija con un palo largo, que es la que se agarra el agua desde el balde y se lava la tumba, ¿no? Uno de los yijanes me dice, andá Alejandro y agarrá un balde de agua y trae que vamos a hacerla, lavar la tumba, hacer la ceremonia. Y no sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, porque tenía tanto calor y estaba tan cansado de todo el viaje ese que lo único que entendí es, andá y agarrá agua y lávate la cara. No sé por qué entendí eso. Y abrí la canilla y me lavé la cara. Y el japonés me miraba así y me dice, en un momento, no, no, te dije que agarres agua y vengas para la tumba. Ay, agarré y nos fuimos y ahí hicimos la ceremonia, hermosa ceremonia, que bueno, yo no la conocía, ni la ceremonia de los oji, ni la ceremonia del oinori, que es como, bueno, para nosotros los cristianos creyentes, como rezar, es algo parecido a lo que hacen ellos, que es en realidad un agradecimiento a los difuntos por el cuidado que nos dan todos los días. Eso es lo que nos dijeron, ¿no? Así que muy emotivo también eso. Bueno, ya sé que tenés una experiencia de muchos años en el karate, pero ¿hay alguna diferencia en entrenar en un dojo en Japón en relación a entrenar a un dojo en Argentina? No. No. Contrariamente a lo que todos pensamos, que la mayoría dice, no, bueno, vas a Japón y vas a entrenar con los mejores, como te dije, vas a encontrar dojos donde hay un karate muy elevado, ¿sí? Pero se dedican todo el tiempo al karate y entrenan y se perfeccionan. Ahora, el común denominador de los japoneses no están todo el día haciendo karate, no se levantan a la mañana haciendo karate y se acuestan haciendo karate. El japonés trabaja mucho, pero mucho, ¿eh? El japonés, vos, a ver, nosotros por el tema del cambio de horario, los primeros días nos levantábamos muy temprano a la mañana y luego ya teníamos esa costumbre de seis y media, siete de la mañana, ya estábamos arriba yendo a desayunar y por ahí los días que... En realidad, la mayoría de los días ya terminábamos de desayunar y nos íbamos a hacer alguna que otra visita y veíamos a todo el mundo que se iba para sus trabajos y volvías vos de un paseo a las seis, siete de la tarde y venían los japoneses que se habían ido a la mañana para sus casas. Y ese mismo japonés después se mete a un dojo y entrena dos horas, tres horas en un dojo, dos o tres veces por semana. Así que no se dedica completamente a eso. Por ejemplo, como te decía, el shihan que te nombré, shihan tsukide, sí, se dedica plenamente a la enseñanza de karate. Entonces vos ves en ellos un karate distinto. Pero no es que se dedican a eso. Si vos ves acá los sensei que se dedican a la enseñanza de karate es pura y exclusivamente y sí, tienen un karate distinto. Aquí en la Argentina tenemos varios exponentes que se dedican solamente a ellos y tienen un karate muy bueno. Realmente es muy bueno. Pero no es que vos vas allá y decís, no voy a encontrar todos los secretos del karate. No. Los secretos del karate yo creo que en Japón o en Okinawa me imagino que debe ser igual. No me quiero meter en terreno que no conozco, Okinawa, porque, bueno, hay gente como Sensei Gerardo que es especializado en eso y ha tenido varios viajes. Pero me imagino que será igual. El karate en Japón, cuando vos querés descubrir algo nuevo, sos vos el que te tenés que preocupar por descubrirlo. Ellos no te van a enseñar nada que salga de ellos para decir, te voy a enseñar tal cosa como lo único del karate. Vos tenés que preguntar, 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 y en un momento el japonés te va a decir, bueno, ahora sí, y te enseño. Así que no, no... ¿La organización ya estaba planificado lo que iban a hacer ustedes durante este día? Nosotros teníamos la planificación oficial de la estadía, que esa planificación oficial eran cuatro días de entrenamiento, pero, por ejemplo, en el caso nuestro particular, de Graciela y mío, yo hablé con el jefe técnico mundial y le dije, Sensei, mire, yo voy a Japón a entrenar, entonces quiero ir a entrenar con ustedes. Él me dijo, bueno, cuando se lo dije la primera vez, que me dio como que el japonés, me dijo, bueno, sí, bebo, y después se lo repetí varias veces, y en un momento me dijo, bueno, ya tengo todo el diagrama para que ustedes puedan ir a entrenar a diferentes dojos. Así que cuando llegamos allá me dijo, bueno, tal día en este dojo, tal día en el otro dojo, algo que me pareció fantástico y maravilloso y se lo dije a él y lo quiero decir porque realmente estoy muy agradecido con Shihan Sakai, es que cada vez que íbamos a entrenar a uno de esos dojos, bueno, salvo de los entrenamientos que hacíamos con el otro Shihan, con Sukide, los entrenamientos que hacíamos que había pautado Shihan Sakai, nos venía a buscar siempre al hotel, nos llevaba a entrenar y nos dejaba de vuelta en el hotel. ¿El mismo? Sí. Este señor tiene, es un noveno dan, fue alumno de Kenzo Maguni, es el director técnico mundial del estilo, está más allá del bien y el mal porque él es empresario, tiene su empresa, bueno, y al margen de eso, el condimento especial es que vive a 45 minutos del hotel donde estábamos nosotros, pero él se tomaba el tiempo de venir a buscarnos, nos llevaba hasta el dojo, entrenábamos, terminábamos la práctica y nos llevaba al hotel. Es más, en una de esas oportunidades, una noche nos dijo, vamos a cenar todos, nos fuimos con la gente de Oman, que por lo general estaban siempre con nosotros yendo para todos los dojos, porque también el shihan de Oman habló con él así para ir a entrenar todos los días, y bueno, y una noche nos dijo, vamos a cenar, y nos llevó a cenar, y estuvimos cenando como hasta las, no sé, diez y media, once en la noche, y después nos llevó a todos al hotel, no es que nos dejó ahí, y dijo, no, bueno, acá camina en 300 metros y está la estación de trenes, y tomes el tren, no, nos venía, nos buscaba y nos llevaba. Qué atención, ¿eh? Sí, realmente increíble, porque bueno, uno no espera eso, ¿no? Realmente uno no espera eso. Mira, Martín Viera Sensei nos pregunta, ¿cómo ves el karate en Japón? ¿Lo ves diferente al resto del mundo? No, como, a ver, como decía recién Sensei y Martín, no, el japonés de por sí tiene, tiene una, una fisonomía particular de su cuerpo que, hace que su karate se vea diferente, pero si yo te tengo que decir, es diferente al karate que se entrena acá, o que se entrena, no sé, en Uruguay, o en, no, yo no lo veo muy diferente, sí tenés lugares donde hay karate, que es a muy alto nivel, pero no es muy diferente a lo que, a lo que nosotros hacemos acá. lo que sí noté es que ellos tienen muy claro cómo es el sistema de enseñanzas. a los niños se les enseña desde, se los exige, pero se les enseña libremente casi desde el juego, y se lo va exigiendo de a poco, con tiempo, no le meten demasiada presión, y lo que tienen los nenes japoneses que yo he visto, es que si un japonesito de seis años tiene que hacer fricciones de brazos con los puños, y te hace cincuenta, cien fricciones de brazos con los puños, no tiene problema. no es que se para, y te dice, no, sensei, estoy cansado, como te dicen los nenitos acá, en el dojo, que le haces hacer diez fricciones de brazos, y se tiran al piso, ¡oh! allá eso no pasa. Y si tienen que hacer cincuenta veces el mismo kata, porque el sensei le dice, hacé cincuenta veces piñón ni dan, y el tipo hace cincuenta veces piñón ni dan, y no dice nada, pero nada, ¿eh? vos le ves la cara pobrecito de cansado de haber estado todo el día en el colegio, y van al dojo, y por ahí meten dos horas de dojo, y hacen cincuenta veces piñón ni dan, y los tipos no dicen nada. Pero este pibe, mirá la cara que tiene, pobrecito, se va a desmayar en cualquier momento, con Graciela decíamos, mirá la carita que tiene ese japonesito pobrecito, por encima que tienen los ojos ya chiquitos, estaban cansados y era peor todavía. Y la verdad que increíble, increíble. Entonces, yo creo que eso hace que su karate sea distinto, pero no creo que estemos muy lejos de todo eso. Bueno, por eso es un mensaje reconfortante, ¿no? Que no estamos muy lejos de todo eso. Es que ellos mismos, sensei, ellos mismos te lo dicen, ellos lo que siempre te recalcan, es que nunca dejes de entrenar y de estudiar, y de entender. Saito Jitoriu tiene algo que a mí me gustó de entrada, cuando yo lo conocía a Shihanna Tera, es, nosotros si bien tenemos una, un karate tradicional, al que llamamos karate tradicional, porque venimos de una línea, o de un karate muy ortodoxo, de Itotsu y de Higaona, ortodoxo, y Magunya enseñó ese karate ortodoxo en un momento, pero en un momento, él vio la necesidad de estudiar, de que el alumno tiraba 500 suki, y no entendía por qué tiraba 500 suki. Entonces, Saito Jitoriu particularmente, lo que nos dicen a todos los instructores del mundo es, entiendan lo que están haciendo, entiendan el porqué de la técnica. Si vos haces un bunkai, porque vos entendiste este bunkai, entendé que ese bunkai tiene que funcionar, tiene que ser práctico. Creo que bueno, vos lo mencionás muchas veces en, en, en los podcast, y cuando lo hablás sobre el karate funcional, el karate tiene que funcionar, o sea, saquémonos la idea en la cabeza, que todo el mundo va a venir con un suki directo a la nariz, o sea, no, no, no va a venir con un suki directo a la nariz, saquémonos la idea de que, todos los katá piñán empiezan con una defensa, sí, empiezan con una defensa para enseñarle, el, el, el karate ni sentenashi, a un chico que recién empieza, porque tenemos que, que enseñar karate desde la educación, y es bueno educar a los chicos, desde, desde un, un mundo ideal, que esté bueno decir, no salgas a, a pegar una piña al vecino de enfrente, sino, eh, trata de cuidarte, de protegerte, de defenderte, bueno, hasta ahí está todo bien, pero después tiene la otra realidad del karate, que, que, no, no todo el tiempo necesitas, eh, o tenés que defenderte, o sea, eh, yo he visto, de, de Sensei Natera primero, y, y después lo vimos ahora en Japón, eh, muchos Bunkai en los piñán, que no, no, no comienzan con defensa. El, sí, Gerardo Valdesensei siempre se enoja conmigo, cuando digo karate funcional, porque según él, el karate, si no es, si no es funcional, no es karate, eh, yo te comparto la opinión, pero, del punto de vista comunicativo, hay que diferenciar el mensaje, para que la gente entienda de qué está hablando, ¿no? este, entonces por eso es un término funcional. este, mira, no sé, escribe Omar Fernández Petit, que dice, buenas tardes Sensei, desde Buenos Aires, tarde, pero seguro. Bienvenido Omar, este, bienvenido. Eh, hay un aspecto humano que me interesaría, sin que digas exactamente quién, pero en la previa me contaste una historia, cuando iban en el subte, este, que, que me parece que ejemplifica un poco, cuál es la mentalidad de los Sensei, en Japón, ¿no? ¿Te animas a contar esa historia? Sí, sí, por supuesto. Eh, uno de los, de los Sensei que estaba con nosotros, eh, es de, de un país árabe, y, bueno, ellos tienen su cultura, su forma de ser, donde, donde viste que está muy, muy marcada la figura del, del hombre, y del, 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 del hombre adulto, por sobre todo, y, y es como que todo el resto, eh, hasta que no llegara a ese lugar de hombre adulto, de jefe de familia, o jefe de una organización, como es el, el jefe de Seito Yitorio en su país, eh, entonces, eso está muy marcado para, para los países árabes, y, y, íbamos en un subte, y el subte estaba lleno, y justo se, se ocupó un lugar, un asiento, y él fue directamente y se sentó, eh, en el mismo subte, al lado de, 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 de él, parado, estaba, bueno, estábamos todos nosotros, eh, y estaban dos chicas, tres chicas de, de la delegación de él, y estaba también mi esposa, Graciela, Y el tipo fue y se sentó No le dijo a ninguna de las chicas Toma asiento, vení, sentate vos Es más, una de las chicas que estaba con él Tenía un problema en su pierna Y no fue y le dijo Sentate Es más, que daba también un poco de cosa Porque justo esa chica es la que hablaba perfecto inglés Y era la que le hacía de traductor a toda la delegación de ese país Le hacía a ella de traductor a todos Y hablaba con los sensei, con uno, con otro Y yo decía, no, pobre chica, ¿para qué la llevaron? Para ser la esclava de ellos De traducirle De traducir todo lo que hablaban Y justo en el momento que le tendían que haber dado Una gratificación de decir, vení, sentate Bueno, y el jefe instructor de la organización Lo miró y le dijo, no, parate Y él miró y no entendió primero Le volvió a decir parate Y no entendió Entonces yo agarré y le dije Le digo, sensei Párese Se paró Y Y le di Y nada, hizo sentar a la chica esta Que yo te digo Y después cuando bajamos en la estación de tren Lo agarró Y le explicó que la cultura japonesa Era totalmente diferente Que la cultura japonesa Primero están los ancianos Luego están las mujeres Luego los niños Y por último Los jóvenes y los Los hombres adultos Que los jóvenes y los hombres adultos Son los que Los que tienen que trabajar para sostener el país Y que A todo el resto hay que honrarlo Y bueno Por suerte Este sensei lo entendió Salió de su cultura Fue muy gracioso Porque Vos sabés que hasta ese momento Él No sé si por respeto Ayer yo lo estaba hablando con Con unos alumnos Y Y un alumno me dice No, sensei Pero por ahí Eso lo hacía por respeto Hasta ese momento A mi esposa No le hablaba No le hablaba Y ella por ahí decía algo O Marcaba algo en la clase O algo de eso Y no No le prestaba atención No Ni siquiera la miraba Entonces No sé si es por respeto Hacia mí No sé Pero O por su Por su forma de ser Y vos sabés que a partir de ese momento Es como que El tipo Le cambió la cabeza Y Y todo el tiempo Hablaba Trataba de hablar con mi esposa Y cuando estábamos entrenando Miraba Y por ahí preguntaba Si estaba bien Si estaba mal esto El otro Impresionante Como cambió Después De esa llamada de atención Yo creo que habrá sido Para él como Un shock, ¿no? Un shock, sí Sí, sí Sí, porque Bueno Su cultura es diferente ¿No? Y tuvo que entender Que Que allá en Japón No Allá en Japón Las líneas de respeto Están bien marcadas No 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 te puedes salir de eso Mira Ahí Henry Planos Nos hace una pregunta Que Hoy cuando hablabas Yo pensaba Capaz que tenemos que 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 dar un poquito De contexto Información contextual Para que Los que no vieron Aquel episodio En el que estuviste En el podcast Sepan más o menos De que estás hablando Porque él nos pregunta Dice ¿Cuál es la línea De karate Que usted sigue? ¿No? De Shito Ryu ¿No? Entonces ¿Podrías explicar un poquito Lo que define A tu escuela? La línea que nosotros Hacemos Hoy se llama Seito Shito Ryu Fue creada por El sensei Kenzo Maguni Kenzo Maguni Fue uno de los Cinco hijos El hijo menor En realidad De los cinco hijos Que tuvo Kenzo Maguni La línea Es la La línea Tradicional De la familia Porque Al fallecimiento De Soke Ken Maguni Su esposa La señora Kame Convoca A sus dos hijos Que en ese momento Estaban vivos Y que Eran los posibles Herederos Y le dice Bueno Estaba Kenai Maguni Kenzo Maguni Que eran Kenai Era el más grande Entonces la señora Kame Le dice Mira Tenés que vos Seguir con la tradición De tu padre Esto es lo que te toca A vos vas a ser El sucesor La línea Sucesoria Sos vos Vas a ser el sucesor Del Shito Ryu En ese momento Bueno Los dos eran muy jóvenes Kenai Dijo que necesitaba Tiempo Para Pensarlo Y Se tomó Dos años De Fuera de Japón Porque él viaja Es más Estuvo en Sudamérica Y en Centroamérica Él viaja Pensando Tratando De digerir Eso Porque La verdad Que ninguno Se lo esperaba Porque Ken Maguni Muere de un infarto A los 63 años O sea No murió Tampoco Muy longevo Y fue Inesperado Para todos Porque el tipo Tenía una salud De hierro Y se murió De un infarto Así Así Sí Así que nada La señora Acá me Esperó Un tiempo Prudencial Y cuando Veía que No Tampoco Tenía En ese momento No había No había Internet Nada Esto fue En el año 52 Así que No había Internet No había Tampoco había Muchos medios De comunicación Para que se comunique Con el hijo No había Celulares No había Nada Así que No 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 tenía Respuesta De Kenei Maguni Ella decide Que Primero Temporariamente Y luego Definitivamente Kenzo Maguni Sea El Que lleve Las riendas Del estilo De su padre Entonces Nosotros Hacemos Esa línea Tradicional A partir De ese momento Kenzo Maguni Le coloca A la línea Que nosotros Hacemos La palabra Seito Como original Como para Mantener eso De Bueno Nosotros somos Y hacemos El Seito Original Más que nada Porque él Recibe Toda la información Que su padre Había escrito Y que Tenía La familia ¿No? Mucha información De la familia Nosotros Estuvimos En el Home Budoyo Y en el Home Budoyo Hay cosas Que Nosotros No sabíamos Ni que existía Están ahí Como No sé Escritos De Kenzo Maguni Sobre Katas Y demás En el Home Budoyo Hay Hay una lista De 70 Katas Y nosotros No hacemos 70 Katas Hacemos 52 Más o menos Y hay una lista De 70 Katas Y está ahí En una pared Cuando yo pregunté Primero No Medio como Que no me querían Decir Y después Me dijeron Bueno Esa es la lista De Katas Le digo Pero hay 70 Ahí Sí Son 70 Bueno Esa es un poco La línea Que nosotros Hacemos La línea De la familia La línea Tradicional De Seito Y Trío Muchas gracias Sensei ¿Qué te ¿Qué te trajiste De este viaje? ¿Qué es lo que te Me quería traer de todo Pero bueno Mucho no No pude traer Traje muchos regalos Sensei La verdad que Quedé sorprendido Con Cada vez que íbamos Con Graciela A entrenar Algunos de los doyos Los papás De los nenes O Algún alumno Nos regalaba algo Nos han regalado No sé Desde Desde Llaveros Cosas Perfumes Para la casa Nos han regalado Té verde Nos han regalado No sé Nos trajimos Muchos regalos Después trajimos Algunas cosas Regalos Para bueno La familia Los alumnos Pequeños detalles Para cada uno No No pensábamos Sinceramente No pensábamos Gastar Gastar mucho En regalos Porque tampoco Teníamos la posibilidad Veníamos Como te dije Calculamos todo Medio Ajustado Así que No teníamos Un plan Nos queríamos Traer todo Porque cada vez Mira Perdoná que te interrumpa Pero no puedo Dejar De No comentar Esto Este Que Es tu señora Graciela Viste que no Ella no quiere Estar en el programa Pero ella Acota Dice Casi Me cambia Por una Tabla De inodoro Tenés que contar La historia Ahora Te vendió Te vendió Imaginate Imaginate Que Llegamos Llegamos Después de 39 Horas A Japón 39 Casi 40 No sé Cuántas Fueron Llegamos Después de Muchas horas Al Japón Y Yo estaba En el Llegamos Al hotel Hacemos El check-in Todos Subimos A la habitación Y Le digo Mira Flaca Yo tengo Que ir Al baño Necesito La naturaleza Me llama Y necesito Ir al baño Y fui Al baño Bueno Y Encontré La famosa Tabla De baño La tabla Del inodoro Del retrete Que tienen Los japoneses Que tiene Para lavarse Para el hombre Y la mujer Te seca Y hasta Tiene música Es un avión Es una Una cosa divina Y salí del baño Y le digo Mira gordita Me parece Que me acabo De enamorar En el Japón Me dice ¿Qué pasó? Y le cuento Y me dice Sos un estúpido ¿Cómo vas a salir Con eso? Digo No Yo me tengo Que llevar Una tabla De acá Porque esto Es una Esto es No sé Como no El paraíso Y nosotros En Argentina Nosotros en Argentina Dicen que Inventamos el bidet Pero Pero bueno Eso la verdad Que es El paraíso Así que Por eso Lo de la tabla De inodoro Ah Qué buena la historia Y bueno Y estuve averiguando No es que me quedé Con eso No No Fuimos a A casas De electrodomésticos Allá Y estuve averiguando Y casi me traigo una No me traje una Porque Era un poco grande Traerle la valija Y seguramente La aduana argentina Que Todo le llamó la atención Y me iban a cortar la cabeza Y me iban a sacar Que eso era lo peor Bueno Hablando de la aduana argentina Yo me llegué Una buena sorpresa Hace unos años Que viajaba A Uruguay Pero Por Argentina Tenía que hacer Migraciones En Argentina Y me estaba Llevando mi bokeh Para entrenar Kenjutsu Y Lo sacaron Y me preguntaron Qué bien Y seguí de largo Este Yo pensé Que me iban a cobrar A cobrar la multa Que me iban a hacer esto Lo otro No Nada Este Suele pasar Bueno Nosotros Para ir Llevamos Hicimos unos llaveros Personalizados Para regalar allá Y No solo a la gente De De la organización Sino también Por ahí íbamos a algún lado O esto Que íbamos a los doyos Y le regalábamos A los alumnos O a A los padres También Hemos tenido La oportunidad De Intercambiar unos llaveros Por una pelota de béisbol Que eso también fue Responsabilidad De mi esposa Pero bueno Y vos sabés Que cuando volvíamos En la aduana Argentina Cuando hicimos La seguridad Nos dice ¿Qué llevan ahí? Que tiene Y yo le digo Todo contento Sí, dos medallas Me dice No, no, no Unas cosas redonditas Así chiquitas Y Graciela dice No, son llaveritos ¿Vos te pensás Que dijeron Bueno, a ver Abrilo, mostrame Bueno, sí Sí Clarísimo La verdad que realizo Pero bueno Y a nivel de karate Sensei ¿Qué ¿Qué legado Te dejó este viaje? A nivel de karate Me dejó Como legado Una responsabilidad Muy grande Porque Tuve la oportunidad De charlar mucho Allá De hablar mucho Con algunos Yijanes Y Su palabra En todo momento Como te dije En lo que es La parte técnica Si bien Nos hicieron Correcciones Fueron mínimas Las correcciones Que nos hicieron A nosotros Particularmente De Argentina Hasta me llegaron A mencionar Algunos Yijanes Que Qué bueno Ese es el karate De Mabuni Y Y Encontré Todo el tiempo Ese aliento De decir Muy bien Lo que están haciendo Sigan así Métanle Para adelante Me gusta esto Me gusta el otro Corrijan esto Pero La verdad Que está muy bien Esto Lo felicito Hicieron un gran esfuerzo O sea A nivel karate Eso es lo Lo que más Nos dejó Porque Como te dije A ver Esperamos mucho Este viaje Nos llevó mucho tiempo Fueron varias veces Que Que lo teníamos Planificado Y no se dio Esperábamos mucho También El tema De decirnos De De que nos digan En realidad De que nos digan Son representantes Oficiales De Seito Shitoriu Eso Eso a nosotros Nos llevó 10 años Nosotros Si bien Con Sensei Natera Empezamos en 2011 Oficialmente Empezamos en 2012 Que fue cuando Él informa A Japón Que nosotros Habíamos comenzado El estudio De Seito Shitoriu Con él Desde el 2012 Hasta El año pasado Nosotros Una vez por año Escribíamos A Japón Sobre la posibilidad De que Nos den la representación Y En todo momento Ellos me decían Ya va a llegar Tranquilo Ya va a llegar Vos vas por buen camino Ya va a llegar Y Bueno Llegó El año pasado Y ahora Cuando estuvimos en Japón Reafirmamos eso Porque Como contaba al principio La SOKE Nos recibió De primera Todos los yijanes De la organización Del miembro Del consejo directivo Todo el tiempo Querían interactuar Con nosotros Hablar con nosotros Preguntarnos Nos felicitaban Cuando Graciela Ganó las categorías De Kati Kumite Fueron Muchos de los yijanes Del consejo directivo Directamente A ella A felicitarla Un día Nos pasó algo Muy loco Estábamos en el lobby Del hotel Esperando que se Termine de lavar La ropa En el laundry Y Estábamos ahí Mirando Nada La televisión Y vino uno De los yijanes Del consejo directivo Que no habla Nada de inglés Pero nada Y el tipo Se acercó a nosotros Y me dice Cabanali San Y yo lo miro Y digo Me paro rápido Y vos sabés Que sacó su teléfono Y empezó a escribir En el teléfono Para Viste Para decirnos Que bueno Que estaba muy contento Que nosotros estemos ahí Que Que él justo Se iba para una reunión Del consejo directivo Y que Que nos agradecía Que hayamos estado Que hayamos podido ir a Japón Viste Que estaba muy Muy feliz Por nosotros Y la verdad Que fue increíble Eso O sea Yo creo que me traje Más de Del carácte humano Que Que por ahí De la parte técnica A ver No No quiero Pecar Por ahí De egocéntrico Nosotros Gracias a Sensei Natera Sensei Natera Tiene Tiene un carácte Muy arriba Muy arriba Y él es Yo lo tengo A 7000 kilómetros De acá No es que Entreno todos los días Con él Pero Todo el tiempo Estamos hablando Y todo el tiempo Yo le mando un video De De Cualquiera de los alumnos Y él me dice Alejandro Hay que corregir esto 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 El otro Corregilo Y Después Y Estamos todo el tiempo Viendo Eh Todos los detalles Y A pesar de Yo tenerlo A 7000 kilómetros Eh Él me sigue enseñando La distancia O sea Yo no puedo practicar Con él Pero lo que él me enseña Lo puedo practicar Después con Con mis alumnos ¿No? Entonces Yo la verdad que no No Fui con una expectativa A Japón Eh No sé si de aprender Eh Un karate Que me iba A volar la cabeza Sino de De Reafirmar O afirmar Lo que Lo que veníamos Entrenando hasta ahora Es decir Bueno A ver Llegué hasta acá Y lo que estamos haciendo Está bien No es que Yo llegué allá Y Y Y me van a cambiar todo No me cambiaron Nada Un par de comas Como te decía No es que Me cambiaron Todo el karate Mira Eh Omar Fernández Petit Nos pregunta ¿Es cierto que los japoneses A los occidentales No le muestran Todo su karate? Es Son bastante reservados Eh Cuando Yo soy Soy muy preguntón Todo el tiempo Eh No me quedo con que Bueno Esto es así Y se acabó Eh Lamentablemente Para mí Eso no No Y En mi carrera profesional Tampoco Eh Yo si tengo que preguntar 50 veces Sobre Sobre un Un mecanismo Sobre una máquina Que arreglo Y tengo que preguntar 50 veces Y hasta que me explican El último tornillo No paro Bueno Con el karate Soy igual Y cuando llegué allá Me pasó eso Que empecé a preguntar Sobre todo A Shikhan Sakai Que era el que Interactuó A todo el tiempo Con nosotros Eh Y la verdad Que encontré Que Que todo lo que pregunté Me lo contestaron No 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 se guardaron nada Eh En ningún momento Nadie me dijo No No Esto es así Porque es así Eh No Todo el mundo Me Me intentó Explicar El por qué Era así Tal o cual cosa Eh Te decía Con los katas Eh Los pequeños detalles Que habíamos Que teníamos En las técnicas Eh Nos explicaban El detalle Eh No sé A ver En vez de hacer Haito Hacé Kuryuke Eh Y te decían Por qué no Haito Y por qué Kuryuke Y cuál era La diferencia Entre una aplicación Y la otra Y por qué Se hacía Kuryuke Es más Vos sabés Que en un momento Eh Estábamos haciendo Eh Seipai Y Si Han Sakai Me corrige El Jiquité En una parte Seipai Es un poco Diferente Y me dice Mirá Acá en esta parte El Jiquité Es más arriba Más recto Y me dice No lo digo yo Lo dice Mabuni Y yo me quedé Como bueno Lo dijo Mabuni ¿Sabés qué hizo? Fue hasta su Su bolso Sacó la notebook La laptop Abrió la laptop Abrió el libro De Kengo a Mabuni Karate Seipai Y me dijo Ves que está acá Ves que en esta parte Y él explica Bueno el libro Estaba en japonés Por supuesto Y me dice Y acá él explica Me dice Fijate si vos lo podés traducir Y lo vas a entender también Me dice Él explica El porqué De esa técnica Es así Me dice Entonces no lo digo yo No es que nosotros Cambiamos algo Entonces Ya te digo En mi caso No encontré Una barrera De decir No esto no te lo voy a enseñar Porque es un secreto De estado De la organización Donde Lo único que sí Son muy reservados Los japoneses Es por ejemplo Sacamos un montón De fotos En el Hombu Dojo Sacamos un montón De fotos En la tumba De Mauni Y ellos lo que te dicen Es por favor Nos la difundas Ok Pero después Al principio También eran Un poco reacios En sacarse fotos Viste Que la famosa foto Que te sacas Con el sensei Para después publicarlo En todos lados Y la verdad Que Al pasar De los días Vos ibas Y le decías Sensei Nos sacamos una foto Sí, sí, sí Y venían Y contentos Al principio No Te decían No Y después Contento Que vamos a sacar Una foto O terminamos La clase de foto Vamos a hacer Una foto Todo grupal Hemos sacado En todos los dojos Fotos grupales Y Y Nos han puesto Palo en la rueda Viste No Mira que bien No encontré Nada de eso Mira David Ortiga sensei Nos escribe Dice ¿Qué consejo Daría a un occidental Que va a entrenar A Japón? El consejo Que le doy Es que vayan A entrenar A Japón Todo el tiempo Nosotros Cuando nos Nos propusimos El viaje Con Graciela Los dos Teníamos bien claro Eso de Vamos a Japón Es un viaje largo Es un Un universo Hermoso Pero Nuestra prioridad Es ir a entrenar Karate Que fue Lo que Lo que yo le pedía Al jefe instructor En varios mails Que crucé con él Le dije Sensei Yo quiero ir a entrenar Karate A ver Tengo tiempo Para ir a pasear Yo si quiero Dedicarme a A pasear Programo un viaje Fuera del Taikai Y me voy a Japón Y lo recorro Ahora Si yo voy Específicamente Como en este caso Que fuimos a un Taikai A un mundial Y programamos También nuestro viaje De acuerdo a ese Taikai Y dijimos Bueno El Taikai Son cuatro días Pero nosotros Nos vamos a quedar Un mes Porque Nada Porque nos queremos Quedar un mes A entrenar allá Y conocer Cómo entrenan ellos Cuándo entrenan ellos Por qué Y todo Y fuimos A entrenar Nos fuimos Con la idea De Sí Fuimos a recorrer Fuimos a Kioto Fuimos a Tokio Fuimos a Nara Pero Al pabellón dorado Pero todo eso Lo hacíamos a la mañana A la mañana Y hasta las 2 3 de la tarde Después volvíamos al hotel Descansábamos un rato Y agarrábamos el bolsito Y íbamos a entrenar Y volvíamos a las 10 de la noche O sea Como si estuvieramos acá Entrenando todos los días Pero en Japón O sea El consejo que les doy Es que si van allá Aprovechen el viaje Para entrenar karate Porque hay mucho que aprender Bueno Pero entonces Le sacaste jugo Sí La verdad que sí ¿Tenés planes de volver? Tengo las ilusiones De poder volver En el Taikai Del 2027 Espero que mi país Se pueda acomodar Un poco Y podamos tener Estos Podamos Susanar Este tema De las locuras De inflación Y de todos Todos los problemas Que tenemos económicos Como para poder Planificar un viaje En 2027 Pero ya con Mis alumnos O sea La verdad que sería Para mí Fantástico Poder viajar Yo se los digo Se los dije Desde a todos Desde el primer Creo que estando allá Por mensaje Nosotros tenemos Un grupo De la organización De acá de Argentina Y hablamos todo el tiempo Con los chicos Y yo se los decía Desde allá Y se los dije El primer día Que pisé Nosotros llegamos El miércoles Y de jueves Yo ya estaba En el dojo Dando clase Y les dije A todos Quiero que el próximo Taikai Vengan conmigo Seguro No, no Esto no No lo quiero Compartir solo No, no Tampoco me sirve Hacerlo solo Yo quiero que Que estén Todos mis alumnos Allá Que puedan vivir La experiencia De ellos Y no Tener que contársela Estaría buenísimo Espero que sí Que podamos hacerlo En 2027 Qué ilusión No, qué ilusión El próximo Taikai Se hace en Singapur En 2025 Pero bueno Ahí no creo que vayamos Pero querés ir al de Japón Seguro Sí, sí Prefiero apuntar Todos los cañones A ir al de Japón Sí Y bueno Estamos llegando Al fin de la entrevista Me encantó La historia Yo te venía siguiendo Por Facebook Veía Veía La foto En un dojo En otro dojo En el tercer dojo Con este Con este Alejandro Senceli Está sacando jugo Pensé Y después Bueno También La sorpresa De que tu señora No solamente Ganara En las dos categorías Y todavía después Lo de los grados Así que fue Un paquete redondito Nos tomamos muy en serio Eso de pulir Encerar Fuimos a todos lados A pulir Encerar Wax on Wax off Y entonces Digo La verdad que Bueno Creo que ha sido Muy inspirador Para los que Tengan la idea De poder visitar Japón Y que se puede hacer Aquí está La prueba Está Incluso Incluso Cuando se vive En Argentina Que ha significado Un esfuerzo Muy grande No me cabe La menor duda Este Lo que sí le quiero Decir a los A los A la audiencia Es que el sábado Que viene No hay podcast El sábado Que viene Viajo Y no va a haber Podcast El sábado Este Pero bueno Volvemos El sábado Siguiente Volvemos A estar en línea Este Ha sido un gusto Sensei Gracias por darnos Tu Gracias a vos Y a toda la audiencia Por Por bueno Escucharme Este rato Y Y bueno Solo decirle a todos Que Cuando quieran algo Propóngaselo Es solo proponérselo Siempre habrá Una Una luz Al final del camino Que 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 Nos Nos va a ayudar A concretar Nuestros sueños Pero los sueños Si nosotros Todo el tiempo Decimos No Y esto No lo vamos a poder hacer Y no Y está muy lejos Japón Y sí Está lejos Japón Está difícil Económicamente También Por lo menos Para los que vivimos En Argentina O en realidad En Latinoamérica No quiero poner Argentina Nada más Porque Latinoamérica Está pasando En todos lados Por suerte Hay países Como Uruguay Que está saliendo Bastante De De Todo lo que venía Latinoamérica Brasil Más o menos Pero El resto de Latinoamérica Que está difícil La cosa Sí Un pasaje a Japón Pero hay que meterse Un pasaje a Japón Está caro Hasta desde Dinamarca Es caro Este Así que Es un esfuerzo De ir Pero ¿Cuánto te sale A ti Un pasaje A Europa? Bueno Pero vos tenés La posibilidad Por ahí De ir En No sé En trenes No No llegás O sí Sí, sí ¿A qué parte De Europa Decís tú A España Bueno A España Me voy ahora A Sevilla En octubre Me acabo De Me gasté 80 euros Claro Claro Comparado con lo que sale Un pasaje Por ahí 2000 2000 dólares A Japón Es complicado Exactamente Este Bueno Pero ha sido un gustazo Y gracias por estar ahí Aparte Te quiero dar las gracias Siempre estás Cuando no estás Enfrente a la cámara Y al micrófono Estás atrás Dando tus opiniones Comentando Viniendo con ideas Siempre Es un gustazo Tenerte Siempre estás presente En el podcast Muchas gracias Como te dije Soy un molesto preguntor Me gusta preguntar Averiguar Investigar Y a nosotros Nos hace bien Podemos hacerlo En nuestro carácter Está bueno Y a nosotros Nos hace bien Porque nos da La oportunidad De hablar sobre cosas Que no Se nos hubiera ocurrido Así que Bueno Hasta la próxima Les recuerdo a la audiencia No hay podcast El sábado que viene Pero volvemos A retomar la actividad En el sábado Posterior El audio De este podcast Sale Mañana En Spotify Y las distintas Plataformas de podcast Y también Bueno El video Queda en Facebook Y queda en nuestro canal De YouTube No se lo pierdan Si lo quieren ver de vuelta Así que Y por supuesto Pueden escuchar el podcast En la página De Mokuzo En Mokuzo.ar Así que Sin más Nos vemos La próxima vez Gracias Ansei Gracias a todos Esto ha sido todo por hoy Espero que hayas Disfrutado del episodio No te olvides De Seguirnos Por nuestras redes sociales Tanto nuestra página De Facebook Como nuestra cuenta De Instagram Y de Suscribirte a nuestro Canal de YouTube Y también De suscribirte A nuestro podcast En todas las plataformas De podcast No te olvides también De que Emitimos en vivo Todos los sábados A las 23 horas De España Y que El video Queda grabado En nuestro canal De YouTube También puedes Escuchar este podcast En la revista Mokuzo De Argentina En Mokuzo.ar Sin más Hasta La próxima semana Mokuzo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.